...de armar y todo el mundo dije, es que no soy culpable de eso ni de no voto. Es correcto. En ese sentido, ya lo escucharon. El doctor Yuca está anunciando que le pueden iniciar otras carpetas. Él dice que es inocente y yo creo de su palabra y por eso estoy aquí. A nombre de la Consejería de Derechos Humanos que presido de un organismo, de una asociación civil denominada Consume, me manifiesto fiel creyente de la justicia en Chiapas y no dudo de que el gobernador viniendo de la Casa de la Justicia y hoy gobernándonos tenga un poco de conciencia y razón y no permita que los favoritismos, no permita que los compadrasgos y que la manipulación y la influencia política tenga a inocentes en la cárcel. Conocemos el caso de Juan Carlos Armendariz porque es público. Conocemos el caso del doctor Yuca, conocido y querido por muchos. Algunos fuimos sus pacientes, algunos somos sus amigos desde hace años. Conocemos el caso de Juanita y del niño Dilan en San Cristóbal de las Casas. Conocemos las anomalías del procedimiento penal en muchas, muchas de las carpetas. Esta historia me recuerda al periodo de Limbano Domínguez cuando también fue perseguido por defender al sector de las enfermeras y también estuvo en la cárcel. No podemos permitir que este gobierno se repita, ya que habla de una transformación. Yo creo que nada más fue el cambio de poder porque de transformación no tenemos nada. Cada vez estamos peor. Agradezco a todo el gremio y creo que el doctor Yuca sabe lo que está pasando. A la señora, quiero decirle que su hijo se encuentra estable, se encuentra fuerte. Él me dijo que tiene mucho miedo por su familia y no tarda, a lo mejor, a lo mejor ya sea el portavoz y pueda sacar a la vez pública el video completo y el audio de lo que él mismo me está diciendo o de lo que me dijo en la conversación que tuve. Porque estoy consciente que a raíz de esto, tal vez ya no lo deje comunicarse conmigo. Esto también es un delito, señor gobernador. Y usted, proviniendo o viniendo de la máxima casa de la justicia como presidente criminal en su momento, conoce de las leyes. No podemos usarlas a nuestro antojo. La ley no exime la responsabilidad, pero sí sanciona la historia, gobernador. ¿Cuándo tuvo contacto con el doctor Yuca? El día de ayer. ¿El día de ayer? No, fue la telefona. ¿Él cómo está? ¿Le dijo cómo está físicamente? El doctor está tranquilo, él está fuerte. Él tiene miedo por su familia y pues ya escucharon una parte del audio. Él sabe que le pueden iniciar otras carpetas porque lo han tratado de intimidar. ¿Cómo qué tipo de investigaciones más le podrían estar iniciando? ¿Qué tipo de investigaciones le pueden iniciar? Pero hemos visto en medios que han comentado de que el doctor cobraba 5 mil pesos, cosa que creo falsa. Y si lo cobraba fue en horario después de su servicio, la ley no lo obliga a tener trabajos de horas extras. Pero él atendiendo a la protección de la vida como marcan los derechos humanos, cumplió con su deber de galer.